Menciono que tengo una foto de Trujillo Porque en algún momento nosotros hemos estado como un Trujillo Con algún amigo, algún hermano y hasta cuando nos hacemos indiferentes Para proteger nuestro planeta y nuestro país Pero también menciono que tengo una foto del Che Guevara en esta canción Porque hemos luchado ante un sueño y un ideal Hemos luchado por nuestro país Pero también menciono que tengo una foto de Homero Simpson Porque nos hacemos los estúpidos y los idiotas como Homero Ante las situaciones del mundo Yo tengo una guitarra vieja y 20 pesos en los bolsillos Una maldita foto de Trujillo El Che Guevara aquí de Homero Simpson También tengo mi arma de guerra Con mi guitarra que nadie se meta Y también tengo un par de muletas Para cuando la policía me rompa las piernas Tengo a mi familia y a mis amigos en contra Me llaman rebeldes sin causa Pero lo tengo a todos ustedes para seguir peleando esta batalla Ahí yo tengo un raso que ande equipetas Un general que dueño de todas las tierras Los campesinos de mi patria Sembrando en las aceras Nadie dice nada, nadie se queja También tengo un político honesto, mentira Que lo saqué de un puentecito de alas Y tengo un político corrupto, nacido y creado en República Dominicana Pero tengo un pueblo digno, yo creo en él Yo tengo un país libre y creo en él Porque tengo fe de que esto cambiará Si yo tengo fe de que esto va a cambiar Porque comenzó una ruptura generacional Y yo tengo fe de que esto cambiará Yo tengo un periodista vendido Que hace programitas en las mañanas Y también tengo una foto suya Que cuando voy al baño con ella me limpio la cara También tengo un religioso comerciante corrupto La despensa de la nevera de mi casa vacía Una hermanita que estudió medicina en la UAS Y un cabrón que se me graduó de policía Ahí yo tengo a mi familia y a mis amigos en contra Me llaman rebeldes sin causa Pero tengo a todos ustedes para seguir peleando La batalla Ahí yo tengo un brazo que ande y petas Un general que dueño de todas las tierras Yo el campesino de mi patria Sembrando en las aceras Nadie dice nada, nadie se queja También tengo un político honesto Que lo saqué de un puentecito de alas Y tengo un político corrupto Nacido y creado en Villa República Dominicana Pero tengo un pueblo digno Yo creo en él Yo tengo un país libre Y creo en él Porque tengo fe De que esto cambiará Si yo tengo fe De que esto va a cambiar Porque comenzó Una ruptura generacional Y yo tengo fe De que esto cambiará Yo tengo fe Hay que tener fe Este campamento Está empezando Con mucho potencial Con mucha fuerza Entonces Gracias por ver el país